¡Au! 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 ¡Y es! ¡Es handles! ¡Como ganó! ¡So gated harvest! ¡Au! ¡Paulo! ¡Au! ¡Vaya! Digo, no sé, no voy a pedir Tienes cabellos, tengas miradas en pena Me siento morir cuando me pida Y ojos penetrados tienen mi madera No volveré a ver La pobreza, muerte, pena de ti Si no me casé contigo, seguiré soltero Lamentando mi destino Cuidado el novio, cuando se desculpa No se va a cumplir el amor Cuidado el novio, cuando se hagan mi corazón Cuidado el novio, cuando se hagan mi corazón Cuidado el novio, cuando se hagan mi corazón